El DJ más loco Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llego diciendo que te casarás Y que no valga tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, 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 perceptions, participación, artificial, disponibilidad y personalidad Totalmente nebula Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó diciendo que te casarás Y que no valga tu boda Carjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Carjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón